400 delegados de 47 países asisten hasta el domingo 1 de noviembre en Torremolinos al Congreso Mundial del Scal Internacional. Esta organización de gerentes y ejecutivos de empresas turísticas en todo el mundo, que cuenta con 382 clubes en 83 países, analiza en su Congreso las nuevas estrategias de cooperación y apoyo al desarrollo de una industria turística responsable. El Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol ha sido escenario esta mañana de la ceremonia de apertura de este Congreso, presidido por el alcalde de la ciudad anfitriona, José Ortiz, junto al presidente mundial de la organización, el turco Basav Salih Sené, miembros del Comité Internacional en Representación de los Cinco Continentes y de los presidentes del Scal España, José María Úbeda, y del Scal Internacional Málaga-Costa del Sol, Ana María García, así como miembros de la Corporación Municipal. Es ya la tercera vez que tenemos la suerte y el honor de acogertes en nuestra ciudad y por eso estamos muy agradecidos. Nosotros como ciudad turística tenemos mucho que decir. Somos una ciudad que vertebra la Costa del Sol, eje del turismo, los datos nos avalan como líder turístico en la Costa del Sol. Tenemos, representamos a más de 27.000 plazas hoteleras, más de un millón de turistas y 4 millones y medio de pernotaciones. Estos datos unidos a la bondad de las playas, la excelencia del clima y la oferta cultural, social y turística que representan nuestra ciudad nos hace sentir como representantes del turismo de la Costa del Sol, pero principalmente nos da la responsabilidad de querer ir más lejos. Nosotros, con un diálogo permanente con el sector turístico, a través de la reciente constitución del Consejo del Turismo, queremos responder a las necesidades, demandas y desafíos de un mundo globalizado. Por lo que nos quiere apostar, unido con el sector del turismo y con los profesionales, a ser un sitio más confortable, de más excelencia, de más calidad, más dinámico, más singular, una ciudad que responda a los nuevos desafíos, los nuevos segmentos turísticos y los nuevos contenidos que los turistas demandan para una ciudad que quiera estar en la edad del mundo del turismo. Esos desafíos los vamos a construir con un diálogo con el sector, como digo, y también con el resto de administraciones. Junta de Andalucía, patronato y gobierno. En ese desafío estamos todos comprometidos, especialmente el gobierno, el equipo de gobierno y la corporación entera. No hay ideología para el turismo, hay progreso, hay unión, convivencia y desarrollo para cualquier municipio. Eso es lo que nos une y eso es lo más importante que responde al futuro y progreso de esta ciudad. Queremos que tengan una feliz estancia, queremos que disfruten de las bondades de nuestra ciudad, queremos que sea un congreso provechoso, eficaz y que además nos sirva al equipo de gobierno y a la corporación de Turremolinos para aprender de las resoluciones y de los dictámenes que aquí se desarrollen. Queremos aprender con vosotros y queremos por eso apoyaros y ayudaros en todo lo que esta corporación pueda hacer posible. Queremos que tengáis una buena estancia, os saludamos en el nombre de la ciudad de Turremolinos, una ciudad abierta siempre para vosotros, multicultural, una ciudad internacional con más de un 20% de la población de origen extranjero, 570 nacionalidades diferentes conviven en nuestra ciudad y esta ciudad se abre a la escala internacional para que tengáis un buen congreso, sea eficiente vuestras resoluciones y podamos aprender mucho con vosotros. Bienvenidos y feliz congreso. Thank you very much. Turremolinos ha tomado el relevo de México-Distrito Federal en 2014 como sede de este congreso mundial que el año próximo se celebrará en Mónaco. Bueno, porque normalmente se iba a celebrar en Kenia y por problemas políticos y de última hora, pues bueno, hace tres meses se decidió que era mejor celebrarlo en otro lugar y uno de los motivos es porque la Secretaría Internacional está aquí, entonces es mucho más fácil en tres meses preparar un congreso que normalmente se hace durante tres años la preparación de un congreso. Y bueno, tenemos mucha suerte porque normalmente tienes que echar una candidatura y en 43 años, bueno, pues hace 43 años que no se celebra aquí en la Costa del Sol un congreso. Nos da pena por nuestros compañeros de Kenia, pero bueno, las cosas cuando mejor por temas de seguridad y todo, pues si hay que cambiarlo, se hace. Y bueno, hemos tenido que correr contra reloj porque en tres meses preparar un congreso que normalmente, bueno, hace es en tres años y bueno, yo creo que hemos puesto todo el cariño y estamos muy contentos, ¿no? Porque la Costa del Sol, la gente está muy encantada y yo creo que tenemos todos los ingredientes para que salga todo muy bien y la gente se vaya muy contenta. La Costa del Sol ya fue escenario en 1968 y 1975 de anteriores cónclaves de esta organización internacional, y la congreso se va a dar la коммент Mamá tune y la gente se va a instruir en Ivincia Porque el65 no se va a instruir,